Y tal como les informábamos al inicio de esta emisión, el mismo día del sexagésimo aniversario del asesinato, un juez autorizó que los restos de Jorge Elías y el Gaitán sean exhumados por su hija, Yesid Vaquero. Néstor, Gaitán fue sepultado en su propia casa en 1948 por orden del gobierno de Dospina Pérez, pero Gloria Gaitán, su hija, ya ni puede entrar allí, porque la casa está en manos del gobierno. Por eso, acudió a la justicia, que con este fallo la autoriza, para que disponga del destino final del cuerpo del caudillo asesinado. Entre los ya ancianos doctrinarios y las nuevas generaciones seguidoras del caudillo, 60 años después, los gaitanistas siguen dando la pelea. ¿Vieron las ideas de Jorge Elías y el Gaitán? ¡Viva, viva! Y este fallo de una acción de tutela lo confirma. En él, se autoriza a la hija de Jorge Elías y el Gaitán a retirar los restos de su padre y de sus familiares de esta casa en el centro de Bogotá. Se puede llevar los restos de su padre para otro país gran colombiano. La misma en la que vivió el caudillo, que le pertenece a la familia, pero que sigue en manos de la Universidad Nacional por orden del gobierno y aún no ha sido restituida a su única heredera. Me sacaron de mi casa y me la robaron. Algunos años después del bogotazo, un decreto ordenó que a la entrada de la casa de Gaitán se hiciera un monumento, pero como no se podía hacer una estatua en la puerta, el también fallecido, Rogelio Salmona, le hizo en homenaje una construcción adyacente, el Exploratorio Nacional. En este momento, Bogotá está en llama. Un lugar al que no dejaban entrar ni a la mismísima hija de Jorge Elías. Por eso, según ella, ante la negativa del gobierno de retornarle su casa y permitirle al pueblo seguir conociendo las ideas del tribuno del pueblo, o por lo menos visitar la tumba de su padre, prefiere llevarse sus restos. Mi padre no está enterrado, sino sembrado, porque no es cadáver, sino semilla. La tutela falló el 9 de abril de 2008, 60 años después de que asesinaran a un caudillo que jamás debió imaginar que la hija de apenas 10 años que dejó cuando lo mataron tuviera que acudir a un juez para que le confirmara los derechos sobre los despojos de su papá.